Construyendo juntas y juntos la Hoja de Ruta Regional. Fue el nombre del encuentro que reunió en tal tal a los delegados presidenciales, a los secretarios regionales ministeriales, al gobernador regional, a las y los alcaldes y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el fin de crear una mesa de trabajo, donde las autoridades presentaron sus inquietudes que respectan a sus respectivas zonas. Enmarcada dentro del plan descentralizador del presidente Gabriel Boric, donde también se intentó generar un trabajo efectivo y articulado en materia de prevención ante los constantes actos de delincuencia que se ha visto en esta región y en el resto del país. Bueno, hemos tenido una interesante y productiva jornada el día de hoy, donde se ha constituido todo el gabinete regional en la comuna de tal tal, junto al gobierno regional, junto a la delegación presidencial regional y junto también a todos los alcaldes y alcaldesas de la región, para efectos de ir atendiendo desde el gabinete regional los requerimientos de cada una de las comunas. Nos interesa en nuestro caso además, digamos, cómo van generándose las coordinaciones en las comunas de la provincia de Loa y además también hemos tenido un encuentro de trabajo con el Subsecretario de Prevención del Delito para avanzar en materia de coordinación y en la respuesta a la comunidad en términos de prevención de seguridad pública. Sobre esto, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, agradeció la disposición de la Gobernación, de las delegaciones y de los municipios por este espacio que se generó en el sector sur de la región de Antofagasta, señalando que se buscará robustecer el trabajo preventivo y que éste se vea expresado en las regiones para así evitar o disminuir la cantidad de homicidios que se ven semana tras semana en las comunas. Este encuentro volverá a realizarse, rotando las comunas y las reuniones cada dos meses, tocándole en la próxima ocasión al Puerto de Mejillones.